Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, ¡Oye tú, que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas! ¡Sálvate a ti mismo y descienda de la cruz! Así también se burlaban de él los principales sacerdotes, y se sumaban a los escribas para decir, ¡Salvo a otros, pero a sí mismo no puede salvarse! ¡Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer! Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía, y hasta las tres de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz, ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, ¡Escuchen! ¡Está llamando Elías! Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña, y le dio a beber al tiempo que decía, ¡Déjenlo! ¡Veamos si Elías viene a bajarlo! Pero Jesús lanzó un fuerte grito, y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, En verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el Menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal, y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto. Así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto María Magdalena y María la madre de José miraban donde ponían el cuerpo.